Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas donde estará Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte cruzaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando escribes un hombre por todo el cielo Y es puro con sal de música al pego Amar es cuando escribes un hombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas en llevártela lejos Amar es cuando tu la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte ¡Suscríbete altyaz listario! ¡Suscríbete al canal! Mía sería Me he ido hasta el fondo del alma por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena y te encambio traiciones más datos Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Goza mientras llegan las noches de invierno Goza mientras llegan las noches de invierno Ya se extendió la noticia por todito el mundo entero Así el corrido comienza del señor Garo Quintero Diez agentes federales le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario y el que nace no se logra Por matar un policía del gobierno americano Lograrse una tapatía y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras Aunque se encuentra engaulado Y un saludo para mi compa Amando Velázquez De Los Ángeles, California Dicen que quieren juzgarlo Los gringos hay en su labre Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Y un saludo para mi compa Amando Velázquez Rafael Garo Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La piedra ya está en caulada Pero se oyen los gringos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Y ahí le va un saludo para el licenciado Juan Carlos Garibay Hoy no más Me la llevamos, primo Échale ganas, oiga Échale capa Échale capa Quinientos novillos serán Todititos muy livianos No los pudimos parar Entre veinte y veinte mexicanos En los llanos de palomas Se soltó un toro bragado Y el capora lo lanzó En su caballo el venado La mamá de un ranchero Le pregunta al caporán Qué razón me da de mi hijo Que no lo he visto en llegar Señora si le dijera Se pusieron a llorar Se pusieron hostia a llorar A su hijo lo mató un toro En las trancas de un cordón Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Don Simón el caporán Voy a empezar de nuevo A reconquistarte Igual como hiciera un día Al enamorarte Voy a dejar atrás Todos los recuerdos Y volver de nuevo A adorarte Inventaré detalles Que te enamoren Y con nuevas caricias Hacerte sentir mujer Para que nunca pienses Que no te quiero Solo tuya será mi vida Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pero más enamorados Te daré todo mi amor Y en un mundo Y en un mundo De ilusión Seré tu esclavo Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Para seguir amándonos Para seguir amándonos Como la primera vez Como la primera vez Pensar en el pasado Pensar en el pasado Y con tu corazón Y el mío Hacer un solo latido Que no esté la vida Para seguir amándonos Música 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 Vamos, vamos Se siente Algo caliente Que no se apagará Sigue con movimiento Gira tu cuerpo Inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio Porque si no Alguien nos escuchará Habla con sentimiento Porque el momento Ya casi llegará Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Sin parar Música Vamos, vamos Vamos, vamos Se siente Algo caliente Que no se apagará Sigue con movimiento Gira tu cuerpo Inventa lo demás Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo en silencio Porque si no Alguien nos escuchará Habla con sentimiento Porque el momento Ya casi llegará Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo Sin parar Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Sin parar Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo 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 sin descansar Muevelo, muevelo, muevelo sin parar Muevelo, muevelo, muevelo sin descansar Si yo pudiera ser espejo de tu alcoba Para que no más en mí te vieras Y poder estar contigo a solas Todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso queriendo y no joder Y tú que no haces caso quererlo resolver Si yo pudiera ser el aire que respiras Y poder ser parte de tu aliento Y saber, saber por quién suspiras Y pa' dónde se van tus pensamientos Así me la paso queriendo y no joder Y tú que no haces caso quererlo resolver Si yo pudiera ser la sombra que tú pisas para andar contigo por las calles Y saber, saber con quién platicas Y poder vigilar mis propiedades Así me la paso queriendo y no joder Y tú que no haces caso quererlo resolver Si yo pudiera ser espejo de tu alcoba Para que no más en mí te vieras Y poder estar contigo a solas Y poder estar contigo a solas Todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso queriendo y no joder Y tú que no haces caso quererlo resolver Música 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 Tengo miedo Tengo miedo que como pájaro te me vueles de la mano Tengo miedo de que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de jugar y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo de callar sea mi forma de ir gritando Tengo miedo de ser Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Como niemos el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido, ¿y por dónde llumé? Y como dijo el piforro compad, zapate y elé Pero con consoña musical El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla o el caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el por dónde llumé El que ande el enamorado y no tenga que gastar Que le eche en un balde de agua, como pueda remojar Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el por dónde llumé Música Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las dos calderas A ver si agarran las cuero, nuestras costas las greñas Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiendo hacia el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido y el porbón de Chumpe Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Se levantaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido al pábido, návido y nuestra esposa Navidad Componiendo hacia el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido y el porbón de Chumpe Música Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Música Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y ay Dios, desde entonces, sigo llorando Sigo llorando Música Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el dolor Yo nunca he tenido, quien de mi se apiade Yo soy basurita, soy basurita que lleve el aire Música Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, faltó hasta el agua, para bautizarme Música Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el dolor Música No creas que te quiero porque te haces del rogar Y piensas que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelica Música Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha te quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevas del altar Música Te invito el domingo en mi guaco a pasear No temas de la gente siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un buen son vas a pasear Música Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevas del altar Música 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 Aquellos ojitos verdes con que ancianos andaran paseando Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran aquellos oquitos verdes Música Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Música Música Ay, 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 ay vaga характер Música Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Ay, 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 ¿dónde están esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelves Ha de ser tu alos ujitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes Ay, 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 doy a mirar Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde están? Esos ojitos que no los puedo olvidar Disculpame el atrevimiento pero tuve ganas De robarte un beso apasionado hoy por la mañana Sé que tú vales como el oro y no tengo un centavo Pero esto que por ti siento vale más que un banco Escuche que escuche que blanco al portador Un diamante en el aparador El amor de Romeo y Julieta que no se logró Tú eres todo, todo para mí Junto a ti yo quiero compartir Este amor que es puro y es sincero Y he guardado para ti Con solo el eco de tu voz Se me acelera el corazón Y siento ganas de poderte abrazar Porque tú eres mi necesidad Con solo el eco de tu voz Me vuelvo loco de pasión Quiero llevarte hasta la eternidad Y en tus brazos poderte besar Y amar Y puro veneno ¡Compá! Sé que tú vales como el oro y no tengo un centavo Pero esto que por ti siento vale más que un banco Escuche que blanco al portador Un diamante en el aparador El amor de Romeo y Julieta que no se logró Tú eres todo, todo para mí Junto a ti yo quiero compartir Este amor que es puro y es sincero Y he guardado para ti Con solo el eco de tu voz Se me acelera el corazón Y siento ganas de poderte abrazar Porque tú eres mi necesidad Con solo el eco de tu voz Me vuelvo loco de pasión Quiero llevarte hasta la eternidad Y en tus brazos poderte besar Y amar ¡Suscríbete! 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 Una muchacha que sienta Y que nunca ella me mienta Yo la querré eternamente Yo la querré hasta la muerte Yo quiero ser para ti El que te ayude a vivir Yo quiero ser para ti El que te hará muy feliz ¿Qué más se puede pedir? Tenerte junto a mí ¿Qué más se puede pedir? Tenerte junto y vivir Una muchacha que sienta Y que nunca ella me mienta Yo la querré eternamente Yo la querré hasta la muerte Yo quiero ser para ti El que te ayude a vivir Yo quiero ser para ti El que te hará muy feliz ¿Qué más se puede pedir? Tenerte junto a mí ¿Qué más se puede pedir? Tenerte junto y vivir Una muchacha que sienta Y que nunca ella me mienta Yo la querré eternamente Yo la querré eternamente Yo la querré eternamente Yo la querré hasta la muerte Yo la querré hasta la muerte Yo quiero ser para ti El que te ayude a vivir Yo quiero ser para ti El que te hará muy feliz ¿Qué más se puede pedir? Tenerte junto a mí ¿Qué más se puede pedir? Tenerte junto y vivir Música 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 Para empezar a cantar Pido permiso primero Música Chaparrita de mi vida Supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero Música En tu pecho raya el sol Música Y en mi corazón la luna Música Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Música Para que salga el lucero Música Primero sale la guía Música Pa que te pases con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Música Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítamelo apasionado Música Por ahí va la despedida, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita, no la cambiaría por otra aunque fuera más bonita Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón Con soña, música Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón Llegaste como una simple amistad, como un despiegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco, te fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti Tomaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Eramos uno mismo, todo nos sonreía Y ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor Por favor, por favor, dime dónde estás Y échale más y sol Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Eramos uno mismo, todo nos sonreía Y ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor Por favor, dime dónde estás Música 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 Cada noche sueño contigo, contigo, contigo Música 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 El amor nos llega y nunca nos deja Música 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 Decía llorando, nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando, como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago, una carta le escribí Para decirle te extraño, y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Música Por haber sido tan farsa, y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Música Su traición podría olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababa de casar Me gusta contemplar tu cuerpo Desnudo al derecho y al revés Probar contigo los excesos Letra, letra, leer tu piel Y sentir el vaivén de tus pechos Al tiempo que entro en tu ser Beber sorbo a sorbo tu aliento Sabiendo que amarte es un placer Me gusta sentir tus labios Porque te amo y porque me gusta escuchar Que solo eres mía Porque quiero recorrer todo tu cuerpo No puedes sin prisa ni temor sin medida Porque cada día te voy a conquistar Con cada caricia Llegar al final del camino Cada noche contigo En la intimidad Música Me gusta agarrar bien tu mano Que todos te vean junto a mi Que sepan que me he enamorado Que vean lo que siento por ti Me gusta rodear tu cintura Besarte y hacerte el amor Beber de tu miel con locur Hasta quedar ebrio de sudor Me gusta sentir tus labios Porque te amo y porque me gusta escuchar Que solo eres mía Porque quiero recorrer todo tu cuerpo Y sin prisa ni temor sin medida Porque cada día te voy a conquistar Con cada caricia Llegar al final del camino Cada noche contigo En la intimidad 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 Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contaje con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido Llevame contigo Manda que se acabe Todo mi sufrir Todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Podré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Déjame un saludo Pa' mi compa Chente Corral Y acuérdese ya de Matamoros, compas José Carrasco Y ahí te va primo, una con el chico y la Y arriba la sierra de Durango, compas Y ahora sí, paisita, puro bracero musical Párale, paisa, no se me quede Y arriba, caña, salida Pura raza manzanera, compas Y ahora le coquillo, sáquenle lumbres a sus perros Y arriba pa' romper Y con esta rola parece que andamos en la sierra en Alconso Salgado Y que se oiga ese tamborón Alex ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo necesito. Esos labios. Gracias por ver el video. En mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es otra es capaz. En 1911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas y esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Puro Michoacán Fue Don Mónico de Luna el que la mecha prendió Ya en los primeros balazos fue el primero que corrió Silvio Pérez decía, no hay macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de tu reloj Mariano Pérez decía, dejada ya por la paz Pues así nos convendría, si por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano pa'l oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los seres que aquí terminó su vida Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores no admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar con frenesí Santiago Papasquiaro, mi suero idolatrado Lindo rincón del alma, lugar donde nací Recuerdo el tagarete, su arroyo tan mentado Ormullo de Santiago, que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Y saludamos a toda la gente de Santa María del Oro Durango Guanaceví, Tepehuanes, Parras y Nuevo Ideal Hoy nomás, que se escuche bonito capaz Me gustan sus mujeres de pesa piñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy mi vida, que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro, en tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasé Ese inmortal recuerdo que llevo desde cuna Y mientras tenga vida, jamás olvidaré Recuerdo el tagarete, su arroyo tan mentado Orgullo de Santiago, que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Carrera, cañas, indé y nombre de Dios Eso, puro grano Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Ando buscando un amor Que me diga que me quiere Que sea sincera conmigo Que no me mienta Que no me deje Y si la encuentro de campaña Y ahora que ya te encontré Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Y ahora que ya te encontré Y ahora que te tengo a mi lado Que eres mía Que te adoro Con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Que eres mía Te saudí Como teök Bien ¿ Safety Oye Lo ¿ Empeñé Peñé Te probaré Lo Pod Me eka Te Lo Me Anoche soñé contigo, anoche dormí feliz Soñaba que me besabas y ay que feliz me sentí La noche se me hizo corta, el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche solo el recuerdo quedó Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento en todo de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más Ay, 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 y nomás un besito quiero Y de ahí le seguimos, mija La noche se me hizo corta, el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche solo el recuerdo quedó Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más Audio Jungle 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 Jungle Jungle